¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video y por acá venimos tempranito para mostrarles las novedades, los últimos anuncios que se han hecho de manera oficial y claro que sí, sobre todo, ¿cuál es el personaje que se viene apenas se acabe la colaboración que entra la próxima semana? Y lo vamos a mirar por acá muchachos, aunque ya se los había confirmado en el video anterior más detalladamente, pero venga, vamos a checarlo a ver qué imágenes tenemos. Entonces, primero con esta de acá que nos anuncian el próximo evento, One More Time. Ya sabemos que se trata de porristas con el personaje de Polia y con la skin gratuita en ese login de 21 días. Y luego tenemos estas dos waifus que están bastante, bastante bonitas muchachos. Y ojo, ojo, ¿no? Son nuevas, son completamente nuevas. Esta se llama Bey y esta se llama Clay. Entonces, ¿qué tenemos acá de estos personajes? Probablemente, probablemente pase lo que hemos estado comentando en directos muchachos, que los invito a los directos, son en este canal, así que activen la campanita y suscríbanse. ¿Qué pasa? Que probablemente estos personajes sigan el patrón que hemos tenido anteriormente en el medio aniversario y en el primer aniversario. Que ojo, medio aniversario y primer aniversario son diferentes. Recuerden, medio aniversario es en mayo, primer aniversario es en noviembre. Entonces, ese patrón es que cuando finaliza una colaboración, siempre han llegado personajes dobles que puntan en el meta, gente, del juego. O sea, personajes increíblemente rotos. Tenemos el caso de las conejas, que fueron exactamente hace un año. Y luego tenemos el caso de Tia y Naga, las Gal, que llegaron antes del aniversario, después de la colaboración de Nier Automata, muchachos. Entonces, ahí tenemos ese patrón que nos da sospechas. Y probablemente eso es lo que vaya a suceder, teniendo en cuenta que en esta imagen tenemos estos dos personajes. Podría pasar, ¿no? A la final terminamos con Bey y resulta que Clay es un NPC y luego la ponen. Pero creo que van a seguir ese patrón. ¿Por qué? Sencillamente porque es que el medio aniversario llega en menos de un mes. Estamos en un gacha. El objetivo es hacernos gastar los recursos que tenemos para que cuando llegue el aniversario, las cosas increíbles, la gente vaya a gastar en ello. Así que probablemente se trate de personajes rotos y que vengan en banner doble. Hay que confirmar eso porque todavía no está del todo claro, pero según como les digo, hemos visto ese patrón, hay una muy alta probabilidad. Ahora faltaría también de que este sea el dúo Elysion. Que a ver, tenemos a Polly que es Elysion, así que sí, probablemente sea el dúo Elysion que faltaba de personajes rotos. Entonces, si llega a ser esa forma, seguramente muchos le van a tirar para tener personajes poderosos. Yo recomendaría que si están escasos de recursos, mejor se los guarden para el medio aniversario. Estos personajes van a ser permanentes y ya se los voy a mostrar. Pero antes, venga, hay que detallar la imagen. Acá está Bey, se ve espectacular, gente. O sea, de verdad, madre mía, qué personaje tan increíble que le hicieron de esta forma. De hecho, acá le ponen el nombre del evento. Claro, ahí están censurando, muchachos. Quítenle el nombre del evento y dirán cómo queda el personaje. Es que, verdad, si este nombre no estuviera acá, seguramente a mí me toca ponerle una imagen encima porque sería una cosa absolutamente brutal. Nomás vean debajo del camisón qué pasa. Tremendo, ¿no? El personaje tiene un diseño espectacular. Y luego por acá tenemos a Kley, muchachos. Están increíbles, están increíbles. Están bien bonitas, la verdad. Pero es que sí, probablemente es lo que va a suceder. Todo el mundo lo sospecha, por lo menos los que ya llevan un buen tiempo en el juego y que se vaya a tratar de eso. Personajes rotos, dobles y al permanente. Porque sí, ya tenemos acá confirmado el banner con el personaje de Bey, muchachos. Entonces, sí, no es noise, no es naga. Entonces, ¿qué pasa con este personajito? No va a ser limitado, va a ser permanente. ¿Qué quiere decir? Que en una posterior actualización se va a agregar al banner de amigos, al permanente, a los moldes dorados, dorados y a los respectivos moldes de acuerdo a la manufacturera que sea el personaje. Que también sospechamos que va a ser el Lision. Sobre todo que es que aquí está la pista, muchachos, ¿no? Poli, podría ser eso. Entonces, acá tenemos la imagen del personaje. Se ve muy bonita. Definitivamente es que sí, se ve muy bonita, ¿no? Es que dices eso en todos los videos de Nueva Nike. Muchachos, yo no tengo la culpa, de verdad. Que es que los de Nike siempre hagan personajes increíbles. Dan ganas de tenerlas todas. Por acá tenemos los pompones de porristas que están tapando la imagen de la animación de la Borseskill. Que ya me sospecho porque la está tapando, así que tocará mirar este personaje cuando salga en su video promocional. Y claro que sí, cuando la tengamos en el juego que es la siguiente semana. Entonces, repito, la recomendación sería aguantar por estos personajes hasta que se agreguen que les va a salir. Recuerden, visto caso de conejas, de tía Inaga, que después le empiezan a salir tupes y las tienen a tres estrellas, etc. Pero si le quieren tirar, adelante. Eso ya en cada quien. No es que me gustan mucho los personajes. Bueno, adelante. No, es que están muy rotos. Bueno, adelante. No olvidemos, son personajes permanentes. Permanentes. Y además, en menos de un mes se viene el medio aniversario con cosas probablemente bastante rotas. La Pilgrim, que ustedes saben que las Pilgrim tienen poco porcentaje de aparición, incluso si son permanentes. Y recuerden que también se vendría la colaboración con Stellar Blade. Yo lo dejo así y ustedes deciden, muchachos. Pero, ojete, muchachos, porque antes de finalizar este video, debo salir en mi rescate del último. ¿Dónde muchos se burlaron de mí? Que los vi, muchachos, los vi. Específicamente, estamos hablando de este personaje, donde les mostraba los detalles puntuales de por qué este personaje era nuevo con el nombre Tebei. Y no se trataba ni de Noise, ni de Naga. Pásense al último video que lo pueden checar y ahí. Dedicamos el video básicamente a mirar los detalles y a confirmar de que no se trataba ni de ningún personaje variante, ni de ninguna skin, sino de un personaje totalmente nuevo. No, y cosas así como, ehe, Ryuji, ¿qué no le sabes? Que se ve claramente que esta es una nueva skin para Noise. Y eso es evidente, no hace falta mirar mucho. Bueno, se podría entender la confusión, claro. Siempre y cuando no tengas buena observación y no puedas fijarte en los detalles del personaje. O lo que teníamos del banner, que también les mostré como anunciaban el banner del Daily Login. Que eso siempre va acompañado del personaje que promociona el nuevo que llega. O cosas también como, ehe, ¿qué va? ¿Qué no sabes? ¿Cómo dices eso? Pero, ¿acaso crees que el color del pelo, el color de los ojos o unos lunares van a cambiar el personaje? Esos son detalles irrelevantes. Bueno, amigo, bueno, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pero con esa lógica entonces me vas a decir que estas nikes son la misma. O que este personaje es el mismo. O que este animal es el mismo. Pero tenemos los patrones de piel que lo diferencian. Bueno, bueno, una manera abstracta de ver las cosas. Pero en realidad no es así. La verdad es una y así era, muchachos, con esos detalles que sencillamente podíamos verlos para enterarnos. O ahora, es que me van a salir que este personaje es Viper con una skin. No, muchachos. Ni mucho menos, ni mucho menos. Súper confirmado. Así que muchas gracias, señores de Chifa, por haber sacado esto y decir, venga, hay que rescatar ya de las burlas del Ryuji. Bueno, amigos míos, nos veremos en la próxima con muchísimo más contenido acá en el canal, videos y directos. Así que si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, un buen like. Ahí abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal para apoyar muchísimo más las movidas y tienen unas ventajas. Les deseo un buen día, un buen fin de semana, un buen juego y nos vemos en breve con muchísimo más. Porque ustedes saben que con Nike nunca descansamos y en este canal de primera mano tendrán todo el contenido de nuestro querido juego. Chau, chau.